Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna TV, esta es la información. La privación ilegal de al menos 60 ambientalistas en el municipio de Olintla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, generó alarma a lo largo del fin de semana. Lo anterior sucedió cuando habitantes de aquel lugar se opusieron a los trabajos de la empresa Minera México. De acuerdo con su página en internet, Grupo México es el más importante consorcio en nuestro país, en el Perú y también en los Estados Unidos y uno de los principales productores de cobre en el mundo. Y aunque la retención de los activistas sucedió ante la presencia de personal de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, los indicios apuntan a que los responsables fueron los activistas. El problema no fue ahora con los habitantes, el problema comentaba yo es más bien con ciertos grupos ambientalistas que no son de la comunidad, por eso la propia comunidad les pidió a los ambientalistas que ya no entraran en esa zona y que ellos decidieran sobre sus propios destinos y sus propios asuntos. En todos estos casos, en los proyectos de infraestructura, la autoridad está interviniendo, sin embargo hay momentos interviniendo en términos de ir dialogando con las partes, los empresarios a veces, la comunidad, pero hay momentos donde los ánimos se caldean, ayer se caldearon un poco, no pasó a mayores. Para la Iglesia Católica, circunstancias como estas ocurren cuando hay falta de información concisa respecto de los proyectos empresariales. Conozco muy bien el tema y yo les he pedido que pidan toda la información necesaria, que las empresas les informen exactamente a las comunidades. No es oponerse por oponerse a un proyecto, sino conocer bien qué beneficios y qué le puede perjudicar a una comunidad. Igualmente grave es la situación que se vive en los penales de nuestro país. La pieza que usted verá es lo que sucede en el interior del penal de San Miguel, aquí en Puebla Capital. Amiguismo, influencias y corrupción son aspectos que pueden ejemplificarse en el Cerezo de San Miguel en la ciudad de Puebla. En la imagen se pueden ver casetas a dos aguas de teja roja, cuyo alquiler para visitas e internos es de 10 pesos por hora. Es el negocio que el expresidente de Grupo Sigma, Leonardo Tiro Moranchel, emprendió tras su llegada a la cárcel. Un video en Poder de Tribuna TV evidencia que al interior del reclusorio, en pleno patio de visitas, el hombre que defraudó a miles de poblanos, continuó obteniendo jugosas ganancias. En el área de sentenciados se pueden observar condiciones insalubres y poco decorosas para la visita conyugal. Cuartos fabricados con cartón y cobijas, que por supuesto carecen de condiciones de higiene y dignidad para sus usuarios, que también tienen un costo. El video también pone en evidencia que los protocolos de seguridad han sido ignorados por las autoridades carcelarias. El área de comedores muestra desperfectos que no han sido corregidos, como el traga luz cubierto con un trozo de plástico color azul. En el Cerezo de San Miguel, un poderoso caballero don dinero, parece dictar el futuro y estancia de los internos, que en teoría deberían gozar de igualdad como cualquier sujeto que purga sentencia. La voz de los conocedores del sistema carcelario en nuestro país los tendrá usted en el corte de las 18 horas. Les recuerdo las cuentas de Twitter, arroba PDPuebla, arroba Tribuna Medios y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias por su atención. Gracias.